¿Cómo están mis amores? Gracias por continuar con nosotros. En su programa favorito, Telerritmo B. Y en esta ocasión tenemos como invitado Nueva Vista, que es dueño de esta casa disquera Nueva Vista. Él es cantante, productor y además el dueño de esta gran, gran casa productora. ¿Cómo estás, Nueva Vista? ¿Cómo estás, Cindy? Un placer estar aquí con ustedes en Telerritmo B. Y tú sabes, aquí sobreviviendo esto, lo que está pasando en el mundo del virus, del coronavirus, pero seguimos trabajando, seguimos activos. ¿Tú cómo estás? Pues muy contenta y sobre todo, pues un poco anonadada, porque la verdad ustedes siempre están en la vanguardia de la tecnología, de la música. por ahí estuve viendo que acabas de sacar un nuevo video, y con esto del coronavirus nos gustaría que nos dijeras algunas palabras de aliento, y luego ya nos vamos a platicar un poquito de tu nueva canción. Ah, bueno, 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 lo que es lo del COVID ahorita hace que se hace un poco más difícil para trabajar, para los artistas, para que salgan al estudio, ya que no podemos salir. También ahorita no hay eventos, no hay discotecas, no hay festivales. Pero eso no nos para porque siempre está en live, por eso la tecnología está avanzando para que nos pueda ayudar también con eso. Estamos siempre viendo la manera de cómo podemos trabajar. Ciertos artistas tienen sus estudios en sus casas, trabajamos a distancia, si no, pues lo poco que podemos venir al estudio, venimos a trabajar. Pero ahí estamos sobreviviendo esto, lo que es el COVID. Platícanos, por favor, de esta nueva canción que tiene que ver un poquito con la evolución de la música, con el COVID y cómo se están adaptando las nuevas generaciones de la música. Platícanos un poquito de esto. Bueno, ahorita, bueno, yo saqué un nuevo tema que se llama Ya no eres, y como no se puede grabar aquí, bueno, en Montreal, donde estamos, en Canadá, no puedo, sí se puede salir, pero al mismo tiempo no. Pues nosotros lo que decidimos hacer es un video afuera y lo que hicimos es un video lirik, un video con la letra, con las palabras, para que la gente pueda seguir. Y lo mandé a hacer en Colombia, aunque en Colombia también está difícil, no pueden salir, pero hay gente que igual se quiere, pues no paran, pues quieren seguir trabajando, hay que seguir avanzando. Yo sé que estamos en una situación, pero yo creo que igual hay que buscar la manera de avanzar. No nos podemos quedar atrás. Ahora bien, platícanos de tu artista Dovia. ¿Cómo va ella en su carrera? Dovia va muy bien. Está, mismo ella está preparando unos temas para, si no me equivoco, el 8 de mayo, tiene ella un tema que se llama Mala, con un swing brasileño. Allá le dicen Fonca, un Fonca brasileño. Y pues vamos a ver cómo reacciona el público con ese ambiente para ponerla a bailar en casa. Seguramente un éxito. ¿Qué otras sorpresas nos tiene preparado en tu disquera? Pues no les puedo decir todo lo que está pasando, pero sí tenemos un par de bombas que están ahí, que estamos viendo cómo las sacamos, qué conceptos les podemos hacer, ya que como todo el mundo sabe, la situación está un poco difícil para trabajar. Pero siempre hay manera de sacar los temas, siempre hay manera de ver cómo podemos ser creativos. Definitivamente. Por favor, danos un mensaje a toda la comunidad, no solamente hispana, sino quebecuas, canadienses y a todo el mundo. Un mensaje de esperanza. Pues yo creo que la gente sí tiene que tener cuidado con lo que hacen, seguir las reglas, como lavarse la mano, tratar de mantener una cierta distancia si salen. Pero yo creo que la mejor, bueno, la mejor actitud es ser positivo, que todo esto va a pasar y todo va a regresar a lo normal. Y pues seguir con un smile, ¿no? Una sonrisa. Definitivamente. Muchísimas gracias por esta entrevista. Por favor, salúdanos a Dovia, tan sexy, tan hermosa. Y yo sigo tu Instagram, regálanos tus redes sociales para estar al tanto de todas sus sorpresas. No, muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer estar en entrevista con ustedes, Teleritmo B. Y para los que nos quieren seguir, pues yo en Instagram soy, yo soy Nueva Vista. Si quieren seguir la disquera, es Nueva Vista Music Inc. Y pues de verdad, muchas gracias a todos los que nos escuchan y a todos los que nos apoyan, a los familiares, amigos. Y se cuidan, pórtese bien. Muchas gracias, Nueva Vista. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Te cuido, Cindy. Y bueno, señores, ya lo saben, hay que seguir sus redes sociales para que vean todos sus éxitos, sus triunfos y sobre todo toda la música que ellos siempre están a la vanguardia de la tecnología. Vámonos rápidamente a un corte, no se vaya, que seguimos con más en su programa favorito, Teleritmo B. Siento que has cambiado Y a tu peso ya no me hace nada Nada es igual, he notado La sensación de tu brazo la he olvidado Ya no eres la misma 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 Se fue el sol, se fue el frío Que todos los días nos peleamos siempre un lío Yo no entiendo el por qué cambió Aquel momento fue que todo esto sucedió Estoy harto Ya me cansé del llanto Oh, baby, ya no aguanto Oh, baby, ya no aguanto Siento que has cambiado Y a tu peso ya no me hace nada Nada es igual, he notado La sensación